¿Qué es la vicepresidenta? Ahora aparecieron en ese polideportivo que se inauguró en Avellaneda con el nombre de Diego Armando Maradona, una serie de canchas, de fútbol y de otros deportes. Bueno, estaba encabezando el acto, como vemos, Cristina Fernández, pero también Jorge Ferrares, intendente local y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El primero en hablar fue Ferrares y el segundo en hablar fue Kicillof con toda su verborragia habitual y fue quizás uno de los primeros que lanzó una declaración política un poco más fuerte. Cristina, te necesitamos para seguir protegiendo los próximos derechos o los derechos del futuro. Lo dijo así de esta forma y obviamente, como dijo el kirchnerismo desde un tiempo a esta parte, empezó a tocar Cristina, porque ayer tocó Cristina para el kirchnerismo. Y obviamente no, se guardó casi nada. En un discurso más breve de lo habitual, vamos a escuchar parte de lo que dijo la vicepresidenta. Reitero, fue un discurso compacto, breve, en cuanto al tiempo, tuvo apariciones mucho más largas, pero esto dijo ayer o parte de lo que dijo Cristina ayer en Avellaneda. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Baperón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Bueno, hay proscripción. Esa estrategia de proscripción no es nueva. Yo creo que la comenzaron a perejeñar al día siguiente de aquel 9 de diciembre en el que nos despedimos en la plaza y cantaban Volveremos. Yo creo que ese día empezaron a pensar en la proscripción. Y lo primero que hicieron fue armar un juicio con denuncias, pero con una precisión y una cronología electoral francamente casi quirúrgica. 21 de mayo de 2019 planificaron sentarme en el banquillo de los acusados, 15 días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales en donde se disputaría una vez más la presidencia de la Nación. No estamos ante un hecho antijurídico, estamos ante un hecho ajurídico. Es como que hubiera desaparecido el Estado de Derecho, como si hubiera desaparecido el Derecho. Yo sé que esto puede parecer casi una discusión entre dirigentes políticos, consejos de la magistratura, gobernadores, coparticipación, pero créanme que este partido judicial está influyendo sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay que despabilarse, argentinos y argentinas. Hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista y todo aquel que se le inventan cosas y afuera. Me parece que deberíamos preguntarnos todos, los peronistas y los no peronistas de este país, ¿es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia? ¿Es sostenible? No. Es como que si vos estás jugando un partido y el árbitro te bombea y dale, que dale, y al otro te hace penales, fules, no le cobra nada, esto es lo que está pasando. Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio del poder judicial en la República Argentina, que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas de que todos son iguales ante la ley. Cada compañero, cada dirigente, cada militante, tiene su bastón de mariscal en la mochila. Sáquenlo. Sáquenlo. Y no le pidan permiso a nadie para sacarlo. En todo caso, si se equivocan con el bastón, bueno, pidan perdón, porque siempre cuando uno se equivoca debe pedir perdón. Pero permiso, no le pidan permiso a nadie. Permiso a nadie. Esta quizás fue una de las frases más contundentes que dejó. Después hizo algunas comparaciones bastante, bastante tajantes en cuanto a, por ejemplo, echaron al diputado que, y hizo referencia a aquella vieja sesión virtual en el Congreso de la Nación, en donde un diputado peronista, representante de la provincia de Salta, dejó su Zoom abierto en cuanto a la pantalla, apareció su novia y hubo una escena impropia, dijo Cristina. Una situación en la cual, obviamente, había intimidad, pero televisada. Y a partir de ahí se decidió echar al diputado. Y Cristina dijo, se lo echó a este diputado por besar la teta de su novia, lo dijo claramente la vicepresidenta. Y no se toma ninguna situación o ninguna represalia, no. Medida. Sí, no se toma ninguna medida con algunas otras cuestiones. En un momento, la militancia que había, que dicho sea de paso, era menos que en otras ocasiones. Había menos que en otras ocasiones. Quizás tiene que ver con alguna cuestión de seguridad, quién sabe. Pero también lo que hicieron en algún momento fue empezar a gritar, como habitualmente lo hace, Cristina Presidenta. Cristina Presidenta, y ella automáticamente frenó eso y dijo, no, no era ese el anuncio. Como que lo frenó bastante en seco. Pero al final, al final no ratificó lo que anunció en su penúltima aparición cuando dijo, bueno, renunciamiento. Sino que, bueno, como ustedes escuchaban recién, habló de que no hay renunciamiento ni hay autoexclusión. Es proscripción. Y obviamente hizo la comparación histórica, la única que renunció fue Eva Perón. Y a partir de ahí, bueno, hizo eso, esa conclusión que quedó en una nebulosa. Cada uno interpretará ahí. Hoy sí, leías algunas redes sociales, te dabas cuenta de que había kirchneristas esperanzados diciendo, va a anunciar su candidatura próximamente. Y otros que decían, no, ya está, no va a volver a ser candidata. Y por otra parte, lo que ustedes escuchaban al final de este compacto, que reitero, para mí fue una de las frases más contundentes, en esto de, cada militante tiene el bastón de mariscal, sáquenlo de la mochila y úsenlo. No le pidan permiso a nadie. Si se equivocan, pidan perdón, pero permiso jamás. Bien a lo Cristina. No hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso, andate tranquilamente, tranquilamente, andate, andate, tenés el bastón de mariscal. ¿No me bancás más? No sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Y por otra parte, quizás esto que estoy diciendo viene a colación de lo primero que dijo en el discurso, cuando se puso bien en modo Cristina, bien en modo peronista, y dijo, soy peruca, vamos a hablar clarito, los perucas hablamos claritos, obviamente haciendo alusión a hablar de todo a calzón quitado por llamarlo de alguna forma. Párrafo aparte merece la agrupación Amague y hoy me olvidé, hizo alusión a Amague y la agrupación Recule y Amague, obviamente haciendo alusión a cierta parte del gobierno. El gobierno lo nombró, a diferencia de otras ocasiones, lo nombró Alberto Fernández como tres o cuatro veces, más allá de que en algún momento hizo elipsis la persona que está presidiendo, el presidente, pero en algún momento lo nombró Alberto Fernández, suele jugar con eso Cristina en alguna ocasión, y cerró su alocución, que reitero, no fue tan larga, con una convocatoria directa, concreta, para el próximo 24 de marzo, llamar a todos los argentinos y argentinas a marchar en las calles para ratificar de alguna forma la democracia, para que sea sin mafias, porque es lo que todos los argentinos y argentinas nos merecemos, dijo Cristina, reitero, en un tono absolutamente concreto. Todo esto, todo esto se da en el medio de una pelea absolutamente ensañada por los fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires. En algún momento hizo la comparación, si se aplica lo que dice la Corte Suprema y deben volver los fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires, Cristina comparó, le van a dar el equivalente al presupuesto de seis ciudades de Avellaneda a la ciudad de Buenos Aires para que desarrollen su política en un año electoral, directamente, lo dejó ahí arriba de la mesa. Y obviamente se metió de lleno a la pelea apareciendo en este acto en un territorio que él es absolutamente simpático políticamente hablando, porque Jorge Ferraresi es un cristinista totalmente identificado en este sentido, nunca tuvo un camino sinuoso de Alberto Cristina. Alberto siempre fue identificado con Cristina Fernández. Así que bueno, parte de lo que dejó el oficialismo. Y desde la oposición ya hay todo un movimiento respecto de los fondos coparticipables. La UCR presentó un proyecto y una nota directamente diciendo le vamos a hacer juicio político al presidente Alberto Fernández. Es una figura bastante difícil, no sé si de impulsar, pero sí de sostener. Hay toda una situación. Todo esto se suma a la denuncia que presentó hace algunos días Patricia Bullrich por traición a la patria y sedición. Estas dos figuras. Y bueno, a partir de allí Alberto va acumulando denuncias penales. Y si no me equivoco, creo que de parte de Horacio Rodríguez Larreta hubo denuncia penal para los directivos del Banco Central, que son quienes debieron ejecutar justamente la transferencia de dinero que no se ejecutó. Por eso hay una denuncia penal. ¿Perdón Héctor? Banco Nación. Banco Nación, perdón. Banco Nación, tenés razón. Y para los gobernadores que se reunieron con Alberto Fernández y que de esa forma acordaron no transferir esto. Y ayer el gobernador de Santiago del Estero tuvo un párrafo específico para esto. Dijo, si hace falta ir preso por este tema, voy a ir preso. Bueno, obviamente todo en un tema de debate político totalmente encendido. Totalmente encendido. Me parece que vamos a tener de esta pelea unos cuantos rounds más. No sé cómo irá a terminar. Pero claramente ya lo que fue una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia ya está en un plano político. Absolutamente. No creo que tenga una posibilidad de retroceder y volverse a un plano judicial. Claramente ya está en un plano político y de ahí que salga me parece que es imposible.